Nos invita a su casa en La Reina, donde saca la comida española a domicilio que ofrecen sus redes, a través de su emprendimiento, paellas y sangrías. Un kilo 7,40. Pongo los 34. Este es el resultado del pulpo, se hunde 3 veces por 5 segundos cada vez y con esto nos ayuda a que mantenga la piel adherida la carne, que es el fundamental. Y ahí se cocina sin sal durante 35 minutos en el caso de un pulpo de 1,7 kg. El cálculo es 18 minutos por kilo. Siempre me gustó mucho la cocina porque mi abuelo tenía un restaurante ahí en San Diego con copiapogos que se llamaba El Tricolor, que era básicamente una chichería que quedaba al lado del Teatro Gabulicán y a nosotros nos llevaba mi vieja porque no tenía con quién dejar, no sé qué nos llevaba y nos dejaba ahí cuidándonos, mi abuelo. Entonces nosotros pasábamos todo el día peluceando en la cocina que era la parte de atrás del restaurante. Oye, me di cuenta de un poco de aceite de oliva solamente, ¿no? No hay exceso. En un principio. Ahora vamos a volver a agregar aceite de oliva porque vamos a ir salteando los chipirones que compramos. Perfecto, pero para la verdura, un poco. Un poquito, sí. Un poquito. El sofrito básicamente es ajo, puerros, cebolla y pimientos, en mi caso. ¿Ya? Después lo que agrego es agregar un puré de tomate o comprar tomate en tarro, también sirve, y se lo agregamos después. Vamos a agregar un poco más de aceite de oliva y vamos a apenas sellar los calamares, en este caso nuestros chipirones. Y los vamos a volver a retirar porque después nos va a servir como parte de la decoración. Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un selladito, así también rescatamos los sabores, ¿cierto? Nos va a dejar aquí el sabor. Claro. Estudié y trabajé a la vez. Y me puse a trabajar con mi tío Javier en la cocina de Javier, que también ahí fue el enamoramiento máximo de la cocina. Javier Pascual. Javier Pascual. Mira, ahora vamos a retirar los calamares, que los vamos a usar después al final. Se los vamos a poner encima para que destaquen y no se pierdan entre medio todo el arroz. Y ahí está, ya vemos en el fondo el jugo que nos dejó el calamar. Recuperamos nuevamente el sofrito. Ahora el sofrito, si tú veis, está como más humectado. Es como el efecto cuando le agregamos vino blanco. Claro. Ya está como más pastoso. Que fue con el caldo. Claro. Entonces ya está listo para recibir el arroz. Ideal arroz bomba, pero igual es caro. Sí que hay una alternativa, que es el arroz grano corto, ancho. Y este arroz es bien similar y cumple con las mismas características que absorbe mucho sabor. Se hincha y da mucha cremosidad también en las preparaciones. Entonces, este es un sellado. No es un sellado como cuando hacemos arroz graneado. Este es un sellado rápido. Es para que tome temperatura y cuando reciba el caldo, no baje la temperatura, no apague el caldo. ¿Cierto? Y no perdamos cocción. Con todo el color del pulpo. Con todo el color del pulpo, el sabor del puerro, los pimientos. ¿Cierto? Vamos a agregar, yo creo que la mitad de eso y vamos a ir viendo cómo anda el color. ¿Se lo agrego así nomás? Sí, dale nomás. Esto es tinta de calamar. Y la mezclamos también con un poco de pomodoro, salsa de tomate. Se va a incorporar, diluir la salsa, ¿cierto? Y se van a incorporar los colores. Y va a agarrar forma a nuestra paellita. Desde este momento, contamos 20 minutos. Gracias. Ese minutito sí que yo creo que deberíamos comernos... ¿Atacar el pulpo? Pulpito, tomarnos algo para hacer y ya estamos la hora de almuerzo. Los cortes son gruesos. No se cortan láminas, se cortan trozos. Tampoco se corta diagonal. Se corta con tijera, en realidad, pero como yo soy cuchillero, lo corto con un cuchillo. La papa fue cocida sin sal, el pulpo fue cocido sin sal. Ahora vamos a agregar la sal. Dicen por ahí que la sal cocida es la que hace mal y la sal cruda no. Esto sí que queda rico. Le vamos a echar un poquito de pimentón a las papas. Para que incorpore sabor. Y ahora agregamos el pulpo encima. Nosotros le llamamos pimentón al pimiento, pero este es muy parecido al ají de color nuestro, que es el pimiento deshidratado, pero en este caso dulce, hecho polvo, que es uno de los aliños principales de la cocina española. El aceite de oliva, que también van a abundancia. Oiga, le gusta todo en exceso a usted, ¿eh? Es que así va, pues. Buenazo. ¿Está buena? Rico, y no hay exceso de dulce, pero tiene, pega después un dulzocito rico. El exceso del pimentón dulce lo lleva para otro lado, me encanta. Nunca en los restaurantes los sirven tan así, ¿no? ¿Compartís eso conmigo? Sí, pues obvio. Siempre es como que se cagan. Sangrías, pulpo a la gallega. Es algo con lo que empezamos antes de llegar al plato de fondo, que es un aperitivo único. Otra vez, la pandemia nos da un respiro para compartir con un grupo familiar reducido. Eso es más o menos una porción. Esto es más o menos una porción como para Pia, digamos. Es una clienta muy fanática de la paella. La encuentro generosa. Ah, sí. No grande como en comida. La encuentro mientras más mejor. Lo que pasa es que Pia y Sangría es una cocina generosa, Marcel. ¿Ah, sí? Sí, pues así son las porciones. Tuviste un restaurante, luego una banquetería. Se viene la pandemia. Nos vamos a negro. A negro. Absolutamente. Absoluta. ¿Cómo fue ese trance? ¿Cómo aparece la idea de las paellas, de la sangría? Usted, mira, directamente la pandemia no fue mi primer porrazo. Mi primer porrazo fue el estallido social del cual participé, viejo. Porque yo también salí. Pero se nos cayó todo fin de año, que era la final de la Copa Libertadores, que nosotros teníamos un negocio maravilloso ahí para cerrar el año. Pero salvamos, retomamos, empezamos a armarnos y llegó la pandemia y ahí definitivamente no nos demoramos ni 30 días en decidir cerrar, porque ya no teníamos espaldas. Y mi socio, Marcelo, se fue con un proyecto personal a vender cajitas y yo me puse a vender paella desde acá. Pero, mira, la experiencia ha sido difícil como para todos, pero creo que cuando uno busca, compadre, encuentra. Y lamento la gente que no ha podido saber reinventarse, pero los invito a que traten de reinventarse, porque se puede, cariño, onda. Siempre hay una manera de darle una vuelta a tuerca a las cosas y salir adelante. No hay que echarse a morir tanto, hay que estar como más positivo, aunque sea difícil, igual. Muy sabrosa, muy rica, está muy equilibrado todo. Es mara. A mí me gustan más las paellas que tienen un solo sabor, un solo... Ingredientes. Sí, pantón de sabor, marino, carnes, porque yo no encuentro que es como demasiados colores dentro del cuadro. Y esta está perfecta, está súper bien ecualizada. Muy bien, muchas gracias. La cremosidad que te hablaba del arroz absorbe todos los sabores. Si tú uno prueba el arroz y tiene poco sabor al arroz y mucho sabor al mar, es por la cualidad del arroz. El arroz gran... El arroz... Ay, qué bueno. Está buenísimo. Muy rica. Nunca la había probado en el grano. La pandemia nos está enseñando que hay distintas maneras de alimentarse y de buscar los alimentos. José Luis, con un pasado de cocinero ferviente, bajo el alero del gran Javier Pascual, está hoy desarrollando este emprendimiento maravilloso. Paellas y sangrías. Paellas y sangrías. Cocinero sin tatuajes. Ah, sí, pero con quemaduras. Pero con quemaduras. Cocinero quemado, el más no tatuado. La paella, el emprendimiento, la amistad son cosas únicas. Esta paella de mariscos es un plato burro. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud, gracias, Marcelo. Salud.